¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marco Cristiano y soy gente de vuestro amigo Da confianza, da confianza y estamos de nuevo en el canal principal di que sí familia y hoy vamos a reaccionar a un vídeo bastante interesante que me he encontrado por aquí por YouTube viendo, cotilleando un poco, ¿sabes? Así de chismoso y he encontrado el día que México hizo llorar a Son y a toda la selección coreana ya sabéis que Son es coreano, Son es un jugador que no sé si actualmente sigue en el Tottenham pero jugaba o juega en el Tottenham, ¿vale? Que es un muy buen equipo, la verdad, juega muy bien y pues vamos a ver, imagino que jugó la selección coreana contra la selección mexicana y pues pasa lo que pasó, ¿no? El vídeo dura 7 minutos y vamos a ver cuál es el resultado quién gana, quién pierde, pim pam, ¿sabes? Porque ya sabéis que en el canal, en este canal ya reaccionamos al día que México humilló a Modric, el día que México humilló a Holanda porque se ve que Modric se rió de México o algo así, dijo que nunca México ganaría Croacia y al final pues les acabaron humillando y Modric me parece que acabó llorando o hasta pidiendo disculpas a México, ¿vale? Así que vamos a ver este vídeo, no me enrollo más, familia espero que os guste, seguidme en Instagram que os lo voy a dejar en primer link de la descripción y ahora sé que sí, empecemos con esa re-a-c-tion ¿Aquí ya está llorando? ¿Por qué ya está llorando aquí? ¿Me aplauden? La tristeza de perder un partido portando con orgullo la playera de tu selección en el torneo más importante del mundo puede llegar a ser desolador provocando las lágrimas de toda una nación pero este caso en particular va más allá de una derrota deportiva México y Corea se enfrentaban en el segundo partido del grupo F en búsqueda de un lugar en los octavos de final la selección mexicana venía de vencer a la vigente campeona del mundo con un gol del Chucky Lozano por su parte, los Tigres de Asia perdieron su primer partido contra Suecia situación que los obligaba a sacar los tres puntos frente a México si querían avanzar a la siguiente ronda en el estadio Rostov Arena frente a más de 40.000 espectadores comenzó el partido los primeros 20 minutos tuvieron llegadas interesantes por parte este es el partido de México contra Corea México que son los de rojo de ambas elecciones aunque con una mayor contundencia de los asiáticos ¡Paren al sol! ¡Paren a este hijo de sol! ¡No, no, no, no! ¡Calma! ¡Párenlo! La primera cuestionación clara de peligro llegó al minuto 22 con este gran cabezazo de Kim Song Jong que Memo Choa desvió en gran manera ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del puente mexicano! Guardado mandó este centro al área rival Mano, eso es penalti, ¿eh? Eso es penalti Kim Jong desvió con la mano derecha provocando así un penal a favor de la selección mexicana ¡Dale! Lo vete, dime que lo vete Madre mía, que la parago así, ¿eh? Carlos Vela era el encargado de cobrar desde los 11 pasos el mexicano tomó el balón y disparó de esta manera ¡Vaya, Vela, a gol! ¡Gol! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! El número 11 ahí de la selección mexicana ¡México! ¡Cuando yo se vence a la derecha! 1-0 para México en el minuto 26 ¡Jito en 25 minutos le gana ya Corea! ¡Ojito! El buen momento de México en el partido le dio una oportunidad más de marcar frente al marco ¡Oh, lo he visto dentro! El resto del primer tiempo tan solo tuvo una llegada más de Irvin Lozano al minuto 42 y otras dos aproximaciones del atacante Son Hyunmin que no dejaba de luchar ¡Mira, mira a tu amigo infantino! ¡No me está gustando! ¡No me está gustando esa cara! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con un gol de diferencia en el marcador terminó la primera parte Y en el segundo tiempo México llegó en dos ocasiones pero poco más pudieron hacer antes de que Corea volviera a atacar Al 51 Moon disparó dentro del área topándose con la mano de Carlos Alcedo acción que el árbitro dejó pasar sin marcar la pena máxima porque, a ver, estaba pegada el brazo cuando el brazo está pegado y lo haces así y lo estás apartando no tienes intención de parar la pelota con la mano ni nada de eso no tendría por qué ser mano Al minuto 55 Ki probó a Memo Ochoa de esta manera ¡Uff! ¡Le queda aquí! ¡Era muy buen tiro! ¡Era muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Tengo que decir! ¡Ahí está François en dos tiempos! ¡Muy buen tiro! Dos minutos después Andrés Guardado también intentó marcar de esta manera ¡Qué parado! Carlos Vela reapareció en el partido y mandó este zurdazo por encima de la portería Cuando México vivía su mejor momento en el encuentro aprovechó un contragolpe tomando mal parada la defensa coreana para que Javier Hernández apareciera dentro del área y marcara su cuarto gol mundiales ¡No! ¡El estadio! ¡El estadio! ¡La gente mexicana! ¡Cómo tenía que estar ahí! ¡2 a 0 para México ya! ¡2 a 0 para México! ¡Mira los mexicanos ahí! ¡Qué grande! ¡México le está ganando a Corea a los 65 minutos! ¡2 a 0 el rostro! ¡Ahí está! ¡Está tratando de amarrar primer lugar de grupo con esta! Familia, yo hace tiempo que reacciono ya a vídeos de fútbol mexicano he reaccionado a muy pocos pero bueno, yo ya sabéis que ya llevo tiempo en YouTube llevo como casi 3 años y siempre he dicho que me gustaría ver un partido de México contra España o sea, el día que se haga el partido de México contra España yo voy a ir a verlo, ¿vale? el día que les toquen el mismo grupo voy a ir a verlo a donde sea a Catar, a donde sea me parece que este año es en Catar, ¿no? Sí, me parece que sí el mundial es este año en noviembre y no sé si voy a ir, ¿eh? pero tengo ganas el partido parecía sentenciado por las pocas oportunidades del equipo asiático hasta ese momento se estaban desesperando ya sin embargo, los coreanos no dejaron de generar acciones de peligro a pesar de la superioridad mexicana pero quiero ver el minuto aquí ¿qué minuto de partido es? los equipos que no traen realmente equipo y nada más traen jugadores de renombre dos, tres jugadores no han hecho nada, no pasa nada México es equipo los once se están jugando la vida los once traen coordinación parecía que no pero creo que está demostrando que México puede llegar a la final sin ningún problema ¿por qué? porque es un equipo realmente no tiene individualidades ya en el tiempo de compensación con una gran jugada individual Son logró marcar el gol de consolación ¡GOLLO! ¡Llegó el disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Son! ¡Qué puto golazo! ¡Con perdón! ¡Vaya golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo metió Son! ¡Tremendo! En el minuto 93 vale, vale aquí ya gana México imagino sí, sí yo creo que al final por lo que juega Son por lo que es Son lo merecía 1 a 2 terminó el partido que dejó a los coreanos prácticamente sin posibilidad de avanzar y a la selección azteca con un pie adentro en los octavos de final pero ojo con esto después del partido se pudo ver a Son completamente destrozado en el vestuario algo aparentemente normal tratándose de una derrota que los dejaba muy cerca de quedar fuera del mundial sin embargo la razón de su llanto iba más allá de lo deportivo ya que por ley en Corea del Sur el servicio militar se tiene que cumplir antes de llegar a los 28 años en ese momento Son tenía 25 años viéndose obligado a llevar su servicio y detener su carrera deportiva por 21 meses la única manera en la que podía liberarse de esta obligación era alcanzar algún mérito deportivo representando a su país llegar a octavos de final de la copa del mundo lo hubiera liberado del servicio a él y sus compañeros pero no todo fue tristeza para Son pues unos meses después el delantero coreano participó en los juegos asiáticos y se llevó el oro a casa logrando así salvarse de abandonar las canchas por casi dos años aunque cabe destacar que Son tuvo que llevar su servicio militar obligatorio de tres semanas en 2020 bueno como ven conocían esta curiosa historia yo ahora lo desconocía y bueno felicidades a Son que al final pudo lograr conseguir un mérito deportivo y nada familia pues aquí tenemos el resultado 2 a 1 para México y eso que les metieron gol en minuto 93 en el último minuto de partido imagino y la verdad que un golazo de Son pero México peleó hasta el final empezó ganando por bastante ventaja 2 a 0 aguantaron ese resultado hasta final del partido y bueno pues felicidades a México una vez más que humillan a otro equipo seguro que yo entiendo que en México no hay tanto nivel como en España por ejemplo y entiendo que o en otros países en tema fútbol estoy hablando entonces hay muchos equipos que van muy confiados de decir no es imposible que México nos gane es imposible bueno esa es mi opinión y yo también siento que México no tiene tanto nivel como España o sea estamos de acuerdo en eso o sea España es o el primer país o de los primeros países que tiene más nivel a nivel de fútbol esto es todo por el vídeo de hoy no olvidéis seguirme en Instagram que os lo voy a dejar como siempre en primer enlace de la descripción espero que os haya gustado espero que la hayáis disfrutado de corazón y ya sabéis que eso para mí es lo más importante y nos vemos en la siguiente reacción chao chau 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 chau